No, 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 no. No, 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 no. ¿No, no, 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 no? Sí. Arroz salvaje y no integral. Sí. Azúcar mascavado y no blanca. Sí. ¿Perejil y no cilantro? Ay, hijos de su... Siempre me confundo con esa hierba. Miren, vayan subiendo todo mientras voy a cambiar esta hierba. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vas, mamá? Ven acá. Vas a subir las cosas y luego vas a cambiar del perejil. ¿Qué? Ya estuvo bueno de tanto encaje, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos. De veras. Oigan, oigan, no. Espérenme, espérenme. No, no me pueden dejar aquí abajo. Encima de todo, ¿me van a mandar por las escaleras? Son unas gachas. Un poco de pimienta. Y luego, zarandela pechuga. Ay, la pechuga de pollo, qué menso. Ahora, revolvemos todo. Ay, qué horror. Esta cuchara está llena de pelos de peluche. ¡Ajá! Así te queríamos agarrar. ¿Qué? Con las manos en la masa. ¿Qué? No, príncipe, es con las manos en el peluche, ¿tú crees? Así que deshaciéndote de la evidencia, ¿verdad? ¿Cuál evidencia? Esos tacones rojos no son de mi talla, por eso los iba a cambiar. Bueno, ¿de qué hablan? De que es sospechoso de desmembrar los miembros de Chucky Bob dentro del acuario. Ay, ¿cómo creen que yo iba a maltratar un juguete de mi nieta revolucionaria? Así como la vende Ñerita. Ay, es mi adoración. Aunque confieso que estaba tan horrible el muñeco que sí daban ganas de tirarlo. Lo ves, príncipe, lo está firmando. Pues no lo está firmando, príncipe. ¿Será porque no tiene pluma? Príncipe, no sé por qué, pero siento que ya hubiera estado aquí. Tienes razón, príncipe. Este lugar se me hace muy familiar. Ah, a lo mejor es porque los villanos siempre regresan a la escena del crimen. ¿Qué trance hacía tan olas? ¡Una villana! Ay, ¿qué les pasa, villana? ¿De qué hablan, par de mensos? De Victoria, que regresó a la escena del crimen. Chalice, se asolearon mucho. Tienen galletas de animalitos en el cerebro. No te hagas. ¿En dónde escondes la evidencia? Estoy segura de que no sé qué quiere decir evidencia, ¿tú crees? Aquí, aquí en tu mochila deben de estar las pruebas de tu fechoría. Y estoy segura de que no sé qué quiere decir fechorías, ¿tú crees? A ver, trae. Una oreja. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? No contesta. A ver, príncipe, busquen la mochila de seguro, ahí está el hocico. Ay, no, ¿en serio que sí les hizo falta ácido fólico al nacer? Esa oreja no prueba nada. No, no prueba nada porque la que pruebe es la lengua, ¿tú crees? Ay, no sé, la neta, yo ni sé cómo llegó esa oreja ahí. Seguramente un conservador quiso ponerme un cuatro. Ay, sí, al igual que tu maestra de matemáticas, de español y de civismo. Ay, no, 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 perdóname por levantarte falsos. La de civismo te puso dos. Chale, escriba, no te me distaigas. Estamos en lo del crimen, ponte trucha. ¿Y ahora qué película estás haciendo, papá? Estoy haciendo el remel de una película donde salen cargaturas con humanos. Ah, sí. ¿Te acuerdas de la película Space John? Claro, una de basquetbolistas. Ándale. Aquella que hizo Michael Jordan con un conejo. Sí, claro. Oye, ¿y te acuerdas de la que hizo Lebron? Sí, también. Pues ahora yo estoy haciendo una versión mexicana con el basquetbolista Horacio Lamas. ¿Con Horacio Lamas? Y para ahorrarse el conejo, me contrataron a mí, que soy López Conejo. Lo que tú eres es hablador y no conejo. Espérame, la película se va a llamar El Conejo Lamas. Ahorita no te puedo atender, así que hasta luego. Estamos muy ocupados buscando al culpable de romper un muñeco de victoria. Lo dejaron peor que a Chucky. Cuando lo aplastaron, lo quemaron, lo aventaron por las escaleas eléctricas. Qué lástima que no me puedas atender. Sí, lo siento, adiós. Yo que te iba a mandar dinero. ¿Dinero? No, no, sí. Lo que quieras, papá. A tu zona es, papá. Lo que tú digas, papá. Sí te voy a mandar, pero para que me compres unos tamalitos. Ay, ya decía yo, viejo convenciero. Tú no das paso sin guarache. Ay, guaraches. ¡Genial! Hola, Príncipe. El perro de Sinforo se está mordiendo algo. No, Príncipe, lo escupió. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, que qué asco. Príncipe, creo que es el brazo de Trotsky. No, 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 Príncipe. No es el brazo de Trotsky, porque recuerda que el muñeco tenía el brazo levantado y este está tirado, ¿tú crees? Oh, sí es cierto. Bueno, de cualquier manera, ya tenemos muchas pruebas, ¿tú crees? Creo saber quién es el culpable. Ahora, hay que citar a los presuntos implicados. ¡Ay, no! Mejor la oreja de Van Gogh. Tiene mejores rulas. Ah, es cierto. Señor juez. ¡Ay, Messi, qué pisotón me diste! ¡Qué bruto! Honorables miembros del jurado. ¡Ya, pan de sonsos! ¿Qué pasa? Ya que se van a perder las cortinas. ¿Qué pasa, cuente? Y ya sabemos quién es el culpable. ¿Qué? Ay, yo no sé por qué tanto alboroto por un muñeco tan corriente y raspa como la nena, güey. Ay, raspa tú, puercoespín. Ay, cállate, lagartija exprimida. Tú cállate, campamo chaparra. Abuelito, la nena... ¡Ay, no está! Bueno, ya, ya, basta de pleitos. Dejen que terminen de contarnos lo que sea que quieran contarnos los turulatos. Ay, perdón, pero ya sabes que yo siempre digo lo que pienso. ¿Qué descubrieron? Hemos descubierto el crimen del chusquitrol recapitulado. Ay, ¿qué es Trotsky, pop revolucionario? Ay, mastoquismo, Victoria. Entiende que para el coeficiente intelectual de mis progenitores es muy complejo recordar hasta su propio nombre. Ay, bueno, ya, por favor, dígame qué pasó con Trotsky. O si no, voy a tenerle que pedir ayuda a José Ron para que esclarezca esto. ¡Sale, mi sucomandanta! ¿Qué tiene que ver ese José Ron en todo esto? Nada, pero tiene cara de que investiga bien brazos, de que abraza mejor y un cuerpo que... ¡Qué no sigas, mi sucomandanta! Que me están dando ganas de darme un encerrón con ese José Ron. Ay, esto de José Ron me recuerda cuando nos tomamos una botella completa de ron en la prepa. Sí, y nos robamos la clase de mate para irnos a besuquiar al cuartito del conserje y ayer de covetas me coveteaste y de trapeadores me trapeaste y me resuqueabas y me resuqueabas. ¿Pero de qué estás hablando, por Dios? Estás loca, Renata, por Dios. No era yo que estaba contigo en el cuartito de la preparatoria. Ay, mira que no está ahí no sé, me confundí. ¿Qué hago con esta mujer? A ver, digan de una vez qué fue lo que averiguaron. Bueno, pues, luego de mucho investigar amanece más temprano. ¿Cómo era? No. En casa de jabonero date de mi corazón. Ya, por Dios, no digan estupidez, díganos qué, averiguaron qué pasó o se largan de aquí. Ah, bueno, descubrimos que el culpable usa jabón del perro agradecido. Ay, ese es buenísimo. ¿Ah, sí? Te dejé el cabello súper suave, te lo digo yo, que bañaba al Mozart, el perrito de Angélica María. Ah, bueno, pues resulta que ya sabemos quién fue. ¿Quién? Y la cómplice del culpable está detrás de la puerta número uno. Ay, sinforosa. ¿Yo qué? Solo vengo porque me prometieron un hueso de carnaza para mi Bobby. Justamente. Ay, Bobby es el culpable de despansurrar al Trotsky pop revolucionario. Ay, que así no es. Eh, ah, no, ahora sí lo dijiste, es bien, fíjense. No, ustedes creen que mi pobre inocente perrito podría ser capaz de hacer algo así. Ay, no se haga, su perro rompe todo, come piedras y destruye todo lo que se encuentra a su paso. Eso mero, segurititamente fue ese perro gandaya el que se surtió a mi Trotsky. ¡Un momento! Ay, que ese no es el muñeco que traías en la cesta de la ropa hace dos días, el que dijiste que estaba horrendo y mugroso y que además lo ibas a tallar sin importar que se hiciera de lachos y que le ibas a sacar los ojos. Qué gacha eres, Renata. ¡No te hagas lecha! ¡Tú te llevaste a ese mono! ¿Y a mi mamá? ¿No le van a creer a alguien que no es de la familia, ¿no? Ay, pues a mí no me extraña que hayas hecho algo así de a Licha, porque cualquiera con tantito amor por la belleza hubiera hecho lo mismo. ¿Por la belleza, Licha? Por favor, amor por la belleza. ¿Qué no has visto que se viste como muestrario de tienda de trapos de cocina? ¡Confiesa, Licha! ¡Eh, ¡confiesa! Fuiste tú. Si no confiesas, te voy a poner a limpiar la casa y vas a hacer el mandado por otro mes completo. ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Sí! ¡Fui yo! ¡Lo confieso! Porque siempre odié a ese monigote mugroso y maloliente que me recordaba mucho al Adolfo. Pues el bote de la ropa sucia me la recuerda a usted y no por eso lo ando rompiendo o pateando. Pues ni modo, Licha, vas a tener que renovar tu vestuario. Digo, y aparte de eso, a ver cómo le das para reparar el muñeco horrible y apestoso de la Victoria. ¡Ya! Tu ojulo del justito tampoco ayude tanto. ¡Está bien! Si no hay de otra, prometo que lo voy a reparar. ¡Eso! ¡Qué vergüenza, Rukiaguela! ¡Jamás ¿Te creí capaz de hacer algo así? ¿Qué le pasa a mi familia? ¡Ay, me esas payasas! ¡Eso es dramática! ¡Ya no soy dramática! ¿Sí te apuras? Porque quedé de entregarlo hoy en la tarde. ¡Ah, ya voy! Oye, por cierto, como que este brazo no corresponde a este muñeco. No, ese brazo se lo arranqué a un muñeco del justito porque me choca. Está así. ¿Quién le quitó su brazo a mi Einstein recibiendo el premio Nobel? ¡Una primera! ¡Yes!